Lo importante del día de hoy es que se está firmando ya el contrato para la obra de relocalización de la policía llevando todo lo que se encuentra en el edificio del Cabildo toda la sede de la policía, la policía central todas las oficinas que tienen dentro del área central que corresponde también al área de computación, el área de personal el área de judicial, los sectores de informática todo se va a trasladar a la nueva sede que va a ser en la avenida Santibáñez en lo que son en este momento depósitos de vialidad de la Nación esta obra que se licitó en su momento a través del ente de planificación urbana hoy se está firmando el contrato con la empresa que ha sido adjudicataria es la empresa de emprendimiento Río Grande y la obra se va a desarrollar en un plazo de 6 meses porque la idea es justamente agilizar los tiempos para que todo el sector de la policía pueda trasladarse de lo más pronto posible y poder también disponer del Cabildo, del viejo Cabildo para las obras que están esperando su remodelación ¿Lo que está funcionando actualmente allí va a ser reubicado? Todo lo que está funcionando en el Cabildo el Cabildo queda totalmente... ¿Va a ser ahora el terreno para la central de policía? Sí, sí, lo que estaba ahí que era el área de logística de la policía va a ir abajo, se está yendo abajo a Alviña que también son predios que pertenecen a la policía allí se están adaptando algunos tinglados que existen que se usaban en su momento como depósito de recursos hídricos de arquitectura y de otras oficinas allí va a ir todo el área de logística con lo cual queda en un sector cercano lo que va a ser la policía y se concentra todo lo que tenía la policía en el Cabildo de una manera más ordenada con mayor superficie, con mayor espacio con mayor comodidad y para que por un lado trabaje mejor la policía y por otro lado nos libere todo lo que es la parte del casco histórico que es la parte más importante en este tema que es empezar a relocalizar justamente los edificios que afectan toda la zona de nuestra plaza y nuestra zona céntrica